Vamos a ver cómo transformar 35 centilitros en decalitros. Nos dan la cantidad en centilitros, así que vamos a nuestra escalera a situarnos aquí en los centilitros. Y ahora vamos a tener que subir hasta los decalitros. Como subimos, vamos a tener que dividir. Y vamos a dividir tantas veces entre 10 como escalones subamos. Así que de centilitro a decalitro tenemos 1, 2 y 3 escalones, por lo que vamos a tener que dividir 35 entre 10 3 veces porque hemos subido 3 escalones en nuestra escalera. Esto es lo mismo que decir 35 dividido entre 1000, ya que solo tenemos que unir estos 3 ceros de los 3 dieces por los que estamos dividiendo. Y ahora, ¿cómo dividimos 35 entre 1000? Como 35 es menor que 1000, sabemos que nos va a dar de resultado un número menor que 1 y será 0, algo. Así que nos va a dar un número decimal. Por lo que lo primero que vamos a hacer es poner 35 como número decimal. Y lo ponemos así, ya que 35 es lo mismo que 35,0, ¿verdad? Vale lo mismo. Y ahora que ya hemos puesto aquí esta coma, lo que vamos a hacer es moverla hacia el lado izquierdo porque estamos dividiendo. Y la vamos a mover. Tantos lugares como ceros tengamos a la derecha del 1 entre el que estamos dividiendo. Estamos dividiendo entre 1000, así que tenemos 3 ceros a la derecha del 1. Por lo que vamos a tener que desplazar esta coma 3 lugares a la izquierda porque estamos dividiendo. Pero claro, para poder colocarla vamos a tener que poner aquí algunos ceros. Yo voy a poner 3, por ejemplo. Podéis poner los que queráis, o 4. Luego vamos a borrar los ceros que nos sirvan. Así que de momento pongo 4 ceros, los que queráis, ¿vale? Y ahora sí, ahora puedo mover esta coma hacia la izquierda 3 lugares. Y vamos a hacer 1, 2 y 3. Y la pongo aquí. Y ya podemos ir borrando lo que no sirva. Fijaos, estos dos ceros los podemos borrar porque no sirven ya que están a la izquierda de la parte entera. Y no valen nada. Incluso este último cero que está a la derecha de la parte decimal también lo puedo borrar porque no vale nada. Así que 35 centilitros si lo transformamos en decalitros nos da que son 0,035 decalitros. Espero haberte ayudado. Si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Chao.